Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad, marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero. Un año más todos juntos y con gran alegría empezó la celebración de la Navidad. Navidad se anticipa en el cimiento de Jesús, ocurrió hace más de dos mil años. María y José fueron un padre más de bebé, y ahora no me ocurrió. Un año más todos juntos y con gran alegría empezó la celebración de Jesús, ocurrió hace más de dos mil años. Un año más todos juntos y con gran alegría empezó la celebración de Jesús, ocurrió hace más de dos mil años. Un año más todos juntos y con gran alegría empezó la celebración de Jesús, ocurrió hace más de dos mil años. Un año más todos juntos y con gran alegría empezó la celebración de Jesús, ocurrió hace más de dos mil años. Un año más todos juntos y con gran alegría empezó la celebración de Jesús, ocurrió hace más de dos mil años. Un año más todos juntos y con gran alegría empezó la celebración de Jesús, ocurrió hace más de dos mil años. ¿Qué dice el ángel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha nacido el brillito Dios? ¿Han sabido dónde está? En ese portal. ¡Vayamos ya! ¡Vayamos ya! ¡Vayamos ya! En ese portal vengo sin parar por buscar al niño. ¿A dónde estará? ¿Me puedes decir dónde lo voy a buscar? En el pará que me gustaré, me gusté yo a López. ¿Dónde está el rey? Y en mi transmisión me contestó que era el rey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿No ves una señora de portal? ¡Sí! ¡Seguro que sé! ¡Vayamos ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustaría unirte a tu lugar? ¡Venga! ¡No lo quieres más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 Y para todos vosotros, la canción Rin Rin por los alumnos de 5 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por padre, rey, es Navidad Gracias por ver el video